¿Qué ha pasado de tan ajustado que está un bote? Por más que intentas aflojar, no sabes si en realidad estarás aflojando o estarás apretando y llegas a dudar de ti mismo. Bien, con la ley de la mano derecha no te quedarán dudas. Con la ley de la mano derecha podrás aflojarlo y estar completamente seguro que estás aflojando. La ley de la mano derecha tiene otras aplicaciones científicas, aquí te mostraré una para determinar la fuerza magnética aplicada sobre una carga, saber esa dirección de esa fuerza magnética. Y bueno, básicamente para muchas aplicaciones en la vida cotidiana, como te mostraré a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La regla de la mano derecha se basa en la operación que se conoce como producto cruz. Por ejemplo, el vector A por el producto cruz de B dará un vector resultante C. Este vector resultante tendrá una dirección, esa dirección la sabremos gracias a la regla de la mano derecha. Entonces, la regla de la mano derecha básicamente lo que nos indica es la dirección del vector resultante después de realizar el producto cruz entre dos vectores. Por ejemplo, tenemos el vector A y el vector B. Gracias a la regla de la mano derecha podremos identificar la dirección del vector resultante C. Según la regla de la mano derecha, la primera letra de la ecuación, en este caso sería A, siempre se va a indicar la primera letra, sea A, B, C, D, E, se va a indicar con el dedo índice. Y la segunda letra, que en este caso sería B, se va a indicar con el dedo medio. La resultante siempre se va a indicar con el dedo pulgar y generalmente debe ser perpendicular a ambos vectores. Entonces, si nos guiamos por este dibujo de los vectores, el vector A, que sería el dedo índice, porque es la primera letra, y el vector B sería el dedo medio. Y así, el vector resultante, usando la mano derecha, vendría hacia arriba. Ahí ya identificamos la dirección del vector resultante C. Como vemos, ahora, podemos comprobar, si multiplicamos, si hacemos el producto cruz de B por A, nos dará un vector, un vector D, por ejemplo. Por ejemplo, utilizando este mismo dibujo, la primera letra sería B, sería el índice, como ya dijimos. Aquí. Y A sería el dedo medio. El vector resultante D, perpendicular a ambos, vendría hacia abajo. Como podemos comprobar, que nos damos cuenta con esto, que en el producto cruz entre dos vectores, no existe la ley conmutativa, es decir, el orden de los factores si altera el producto. Aquí, A por B no nos dará lo mismo que B por A. Nos dará el vector en la misma magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, aquí no existe la ley conmutativa. Una aplicación de la regla de la mano derecha se llega a usar en electromagnetismo para determinar la fuerza magnética. Sabemos que la fuerza magnética de una carga es el producto cruz de la velocidad por el campo magnético. Supongamos que el plano es el pizarrón. Y aquí tenemos el campo magnético, pero va en dirección al plano, es decir, cuando vaya hacia adentro, se marcará con unas X. Y cuando el campo magnético vaya saliendo del campo, se marcará con unos puntitos. Supongamos que tenemos un campo magnético aquí, que va entrando. Y tenemos una partícula que viene en dirección al campo magnético a cierta velocidad, por acá. Tenemos otra partícula que viene hacia el campo magnético, por acá. Tenemos otra partícula que viene hacia el campo magnético, por acá. Todas llevan cierta velocidad. Ahora, tenemos la velocidad y tenemos el campo magnético. Podemos identificar la dirección de la fuerza, gracias a la regla de la mano derecha. Ahora, vamos a hacerlo. Tenemos la velocidad de esta partícula que viene en dirección al campo. Sabemos que siempre la primera letra dentro de la ecuación del primer vector vendrá indicada con el dedo índice. Y la segunda letra del producto cruz vendrá con el dedo medio. La velocidad es la primera letra, será el dedo índice. Utilizando la mano derecha, vemos que la velocidad va en esa dirección y que el campo magnético va entrando, o sea, hacia adentro. Vendrá así. Velocidad, campo magnético. La resultante, en este caso, perpendicular a ambas, vendría hacia abajo. Esta sería la fuerza. Ahora, utilizando la misma regla para cada una, por ejemplo, en este caso, el campo magnético sería la segunda letra, el dedo medio, hacia adentro. La velocidad viene hacia arriba. Entonces, perpendicular a ambos, vendría la fuerza. En esta dirección, hacia la izquierda, usando la mano derecha. Y la última, usando la mano derecha igual, vemos que el campo va hacia adentro. Hacia adentro. La velocidad va en esta dirección, hacia la derecha. Entonces, la fuerza, que es la resultante, vendría hacia arriba. Y así, fácilmente hemos identificado la dirección de la fuerza. Podemos identificar la trayectoria de la partícula de acuerdo a la velocidad. La velocidad de esta partícula, por ejemplo, va hacia adelante, pero se ve influida por una fuerza hacia arriba. Entonces, tendrá una trayectoria ascendente. Esta partícula, viene hacia la izquierda, pero se ve influida por una fuerza hacia abajo. Tendrá una trayectoria ascendente. Y esta otra partícula, va hacia arriba, pero se ve influida por esta fuerza. Entonces, tendrá una trayectoria ascendente. Entonces, tendrá una trayectoria. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un campo magnético que va hacia afuera del plano? Y tenemos una partícula, que lleva cierta velocidad hacia ese campo magnético. Pues aplicamos lo mismo. La velocidad del primer dedo, ya que la primera letra, va hacia allá. En este caso, el campo magnético no iría hacia adentro, sino iría hacia afuera. Y la fuerza vendría perpendicular a ambas, con la mano derecha. Iría hacia arriba la fuerza, la dirección de la fuerza. Y así hemos identificado la dirección de la fuerza. La trayectoria, pues sabemos que va a la velocidad hacia la izquierda. Se ve influida por una fuerza. Quedaría así, ascendente. Suponiendo que tenemos un campo magnético que va en esta dirección. Y tenemos una partícula que viene en esta otra. Dirección al campo, a esa velocidad. Usando la regla de la mano derecha, sabemos que... La velocidad vendría hacia acá. El campo magnético vendría hacia acá. El campo magnético. El campo magnético. El campo magnético. Y la fuerza, en este caso, vendría saliente. ¿Cómo expresaríamos esa fuerza? Espresaríamos una bolita y un puntito. ¿Qué pasaría si la partícula viene aquí, a una velocidad en la misma dirección que el campo magnético? Tenemos la velocidad. Tenemos el campo magnético. Entonces, no habría una fuerza necesaria para llevar la partícula con el campo magnético. Entonces, en estos casos, que la velocidad lleva a la misma dirección que el campo magnético, se dice que la fuerza es igual a cero. En dado caso que no sea carga opositiva, como en estos casos, que la carga dentro de la fórmula sea negativa, bueno, aplicamos igual la regla de la mano derecha. Simplemente que al final, pues, invertiremos la fuerza. Ya no será... La fuerza no vendrá para acá. Ya la fuerza vendrá hacia acá, ya que si la carga es negativa, vendrá en sentido contrario la fuerza. La fuerza ya no vendrá hacia arriba, ya vendrá hacia abajo. Bien, amigos, espero que el video haya sido de mucha utilidad. Si te gustó el video, puedes suscribirte, compartir el video, darle manita arriba. También no olvides visitar nuestro blog. El link aparece en la descripción del video. Yo me despido. No sin antes decirte que el corazón es la fuerza más grande del universo. No olvides usarlo siempre que puedas. Gran frase. Hasta la próxima.